La imagen de la Virgen de la Fuencisla ya está en la Catedral, después de que ayer los segovianos rememorasen en parte el paseo que tuvo lugar hace 100 años antes de su coronación. Con la subida de la figura por unas calles llenas de balcones engalanados de banderas celestes de la ciudad y también rojigualdas de España, y entre aplausos de miles de personas, daba inicio a una celebración que durante los próximos días dará paso al novenario y que el día 24 de septiembre vivirá a su culminación con el aniversario de la efeméride. El cortejo procesional, que fue guiado por la Guardia Civil montada a caballo, como ya sucediera en 1916, subió por la calle Real y llegó a la Plaza Mayor, donde fue recibido por un grupo de alumnos de la Academia de Artillería, el Cabildo Catedralicio, el Obispo de Segovia y las autoridades, entre las que también se encontraba la Presidenta de las Cortes de Castilla y León. Entre ovaciones del público y muchas cámaras fotográficas de móvil, la Virgen de la Fuencisla entró por fin en la casa de su pueblo segoviano. La Virgen de la Fuente появiste. Inventuras del público seagram. No, no se travara. No noskefs, encountered las piedras del público. Qu motione.